Parte silencio y el concepto es pintura ¿Ok? ¿Están esperando esto, no? ¡Un, dos, tres! Que venía a un rival, uno que fuera mejor Este parcial quiere poner la voz hardcore Entiende que no eres buen improvisador Y a tu rimas solamente le doy color ¿Le doy color? Tú también le doy color, mi hijita Voy a pintar el mono y voy a contar que solo digo un figurita Eso es la verdad, eres solo un pelazo Y estás en el M, pero pasa por el Picasso Por el Picasso, por lo que le está haciendo, lo que se destaca Para mostrar el rap de África Mastaca Pintando también con mucha calaca Y si ampliamos de pintura, tu estilo me encanta El femenillo, uno grande, la otra azul Pero es maravilloso que la deja que pintó la voz de Jesús Entonces no hacemos la verdad, que eres un idiota Yo no iba a llamar, que la lila no está derrota La voz se derrota tanto mi ocasión Solo lo que se nota encima cada arreglón Si tú decís que me llevo yo la derrota en esta ocasión Eres muy idiota y eso sería ficción La verdad que hermano, la verdad que te lo pillo Voy a pintar con una estrada de cistijo para el bebe grillo Eso es la verdad que hermano, desprovisto Reversando más que una pinta y de líneas para el paraíso Yo le mando por ejemplo arriba de lo que siento Para nadie le reto, me concentro, son sentimientos Alguien por favor que me dio una pintura blanca Para poder rayar en el suelo a otro muerto ¿Qué me está diciendo este gang? Yo soy una pintura eficazos, es una pintura del pan Entonces la verdad que hermano, yo te lo creo Yo soy maraco en las noches, se denota este dinero Voy con la verdad, solo con mi rap No se va a escapar, por lo menos lo que yo quiero es la realidad Aparte soy pintor, yo pinto la capilla cistina Y tú no puedas salir a hacer un trago Hay que hablar de pintura y miren a esta niñita De borrón huevos parece una cerecita Entonces la verdad, es que te pinto con la brocha Te pinto sabor, no y te llevo en la antorcha Y te llevo en la antorcha, pero bueno cuento cálita No es que se lo va, es que siente y no me irraia Es que está diciendo que me raya Pero para poder pintar, debes pulir la muralla Yo, yo, yo Un poquito más arriba, por favor, los monitores Eso es utilizar el concepto Eso es utilizar el concepto Segundo round Dos minutos, cuatro cuartos, libre Parte de pegrillo Tienes, suelta el ritmo, por favor Para arriba gente Y mira Au, au, au Mira Au, au, au Yo le canto a la gente lo que relato Si quieres tú mi pana me hago un auto, un retrato Esto es PBM, donde dice el formato Tú vengas a pasar los ciclos, yo voy a campeonato Que te estás rato este tonto, esto es tu idea Entonces el día no va a haber congo Entonces lo hacemos, el esco la un bien Te vas a partir más que la pintura de Dorian Gray Debe nunca play, hey, yo tengo todo el freestyle Tú quieres volar con el mundo abuelita, yay, yay Rey, te quieres bailar pero esta es mi ley Yo soy el rey, el sensei de este freestyle La verdad es que se siente a la orienta Y se viene el rey y el ego lo está matando Y no se dan cuenta Entonces, silencio de la tictera Yo no vengo a volar, la historia lo guardo en la caja negra Y bajo el solo colombino todo lo que se imagina Si quiere usted lo pago encima de la tañina Ustedes piensan que me gana por su autoestima Las batallas no se ganan copiando la rima Copiando la rima, en la domina rata Y hasta todos se ganan con poesía barata La feo, está mostrando el grano No es femenino, es por lo coño Tanto te lo reo, guía todo lo que yo creo Si quieres yo te gano encima del rapeo Estoy hablando desde el culo y siente muy feo Pregúntele cómo le puede ese torneo Mientras nada es verdad, eso me da lo mismo Pregúntele qué se le ha cambiado luzando el populismo Pase, llegado bien pronto Prima de este negrillo son poesía para tontos Poesía para tontos dentro de lo único Lo que yo canto es que creo que tú eres estúpido Lo mío es poesía para tontos La para el jurado, el tuyo para el público La verdad es el ego, y también quiero presenso Y yo soltar poesía en el silencio Entonces, escucha bien la gente Me gusta cuando vaya, porque estás como ausente Pero estás como ausente, dentro de todo evidente A lo mejor le canto, no lo ve el ritmo conciente Tú te le gritas la rima, la gritan siempre Pero que esa rima ya la dijo otro exponente El exponente, el exponente Ahí a usted ya lo maté Entonces, entreganme el siguiente Descomparación, válteme el mazo Lo mío va a ser puesto Lo tuyo, chivivazo ¡En serio, chivivazo! ¡En serio, chivivazo! y nos va a representar en México, esta vuelta mal, hermano. Yo lo apoyo, yo lo escribo en la letra y yo le regalé el apoyo. Un aplauso, un aplauso. Silencio. Aplausos para Pepe Grillo. Aplausos para Silencio. Ok, gente, jurado, creo que es el próximo que pasa cuartos de final. Uno, dos, tres. Silencio. Aplausos.